Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué querés beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Yo a veces torcha, a veces pulgar Y cuando te lo quito, después de los parís Las copas de vino, las libras de mar Y tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo fenomenal, pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a acelerar Baby, a ti lo me pongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a darle el hondo Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto A mis cinco jones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Mami, me tienes buqueado, si, si fuera la buru Me tuvieses parqueado, dando vueltas por condado Contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora, pero Toma cinco mil, cátalo en Sephora Mi botón ya no compra en Pandora Como pixi en a los hombres perfora Eh Hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa, puesta pa' ser doctora Pero Le gustan los tísteres, voy le ando a motora Yo estoy pa' ti las 24 horas Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a darle lo hondo Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto Y a mis cinco jones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, ves que tú eres mi bebé Y de nosotros qué mo' hablar, si no nos dejamos ver Qué gusto de noche, qué gusto de pulgar Y cuando te lo quito, después de los paris Después de fin, no me han ido a tomar Y tú estás bien suelta, yo de esa party Tú me vas de culo, fenomenal Pa' yo de morarse como animal Si no estás venido, yo te voy a esperar En mi camino, en general Y tú estás bien suelta, yo te voy a esperar Y tú estás bien suelta, yo te voy a esperar